¿Cómo están? Te saluda Lorena. Quiero la bienvenida a este canal. Gracias por visitarme. El día de hoy te traigo dos detalles. ¿Qué es lo que necesitas para dar un poco de luminosidad a un rincón de tu casa? ¿O qué necesitas? ¿Un detalle especial para esas semifromáticas? Pues claro, además de las flores, son los candelabros y las velas. Quédate viendo hasta el final del video para que disfrutes de cómo improvisar unos candelabros. Te voy a dar un texto que va acorde a la luminosidad. ¿Y cuál es? Pues dice. Luz es a mis pies tu palabra y la umbrera a mi camino. Te deseo muchas bendiciones. Disfrútalo. Si te gustó, te regalas un like. No olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Compártelo. Bendiciones para todos. Bye. Estos son algunos de los materiales para elaborar un candelabro. Necesitarás algo así. Yo tengo esto que fue de una lamparita de mesa de noche. Un candelabro de cristal. Algo de pintura dorada. Un pegamento permanente si lo vas a dejar así para tu uso. O si quieres cambiarle de look en un futuro tan solo con una silicona caliente es suficiente. Bien, vamos a empezar. Antes que nada de usar la pintura en spray, vamos a desarmar. Esto no lo voy a necesitar por el momento. Lo voy a reservar si me vuelvo a animar a usarlo así porque se están usando ahora las cosas retro. Esto es de bronce. Voy a desarmarlo. Y voy a darle una limpiadita con alcohol antes de ser pintado. Antes tenía otro sistema y mi papá me deja ese recuerdo. Acá tenía el botoncito para encender y apagar. Pero seguramente se malogró y usó una tapita de un ungüento y mira, queda como recuerdo. Y allí voy a tratar de colocar algo. No lo quiero retirar. Tal vez coloque un detallito ahí como un prendedor. Bien, voy a darle una limpiadita bien bien con alcohol y un pañito viejito. Una vez que yo ya lo tenga bastante limpio, lo voy a dejar secar y enseguida la voy a llevar afuera para pintar con esa pintura dorada. No quiero perder el tono del bronce. Solamente le voy a dar un realce con la pintura, como sellarla así. Mira, hasta un poco que se ha verdeado, pero lo vamos a cubrir con la pintura. Para desarmarla, me va a resultar más fácil hacerlo por acá, por el enchufe. Entonces voy a desarmar, a desentornillar estos tornillos. Y guardarlos muy bien. Este es el color final. Esta instalación la hizo mi papá, me traía la memoria. Él ya no está conmigo, tan solo es un recuerdo muy bueno. Ahora lo voy a estirar para poderlo sacar. Listo, esto es lo que yo voy a usar. Voy a ir afuera para pintarlo. Voy a dejarlo secar, parece que ya no necesita una segunda mano, pero voy a esperar que seque muy bien para ver el resultado. Me fue necesario buscar algo así, esto es de una tapa de esos frascos de silicona en spray para limpiar, para dar brillo a los muebles. Entonces, no mal que lo he tenido guardado. Esto me va a servir para pegarlo acá o simplemente ajustarlo bien, pero para mayor seguridad, con un poquito de silicona caliente. Lo vamos a fijar, lo coloco para que quede bien ajustado. Y acá voy a colocar el candelabro, pero al revés. Ahí también le voy a poner pegamento y lo voy a ajustar para que quede firme. Ya estoy terminando mi candelabro, lo modernicé. Están así en moda, dorado con esto de vidrio. Y donde te mostré el recuerdo que me ha dejado mi padre, aquí le voy a hacer un detallito. Voy a colocar abundante silicona y enseguida voy a colocar este brillantito. ¿Qué te parece? Ahora sí, la decoración. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!